¡Suscríbete al canal! Los viejos conocidos que vuelven a verse las caras. La tradicional guerra psicológica también ha dado mucho de sí en esta ocasión. Pero a fin de cuentas, el resultado se decide sobre el terreno de juego. Y ahí disponen ya del once titular de ambos conjuntos. ¡Se pone en juego el balón! ¡Se pone en juego el balón! ¡Se pone en juego el balón! ¡Sergio Ramos la juega! ¡Jordi Alba! ¡Al espacio libre y en diagonal! ¡Diago Mota! ¡Casano! ¡Balón interceptado en una posición muy comprometida! ¡Jordi Alba! ¡Silva la juega! ¡Muy bien jugado! ¡El asistente levanta la bandera! ¡Habrá que esperar si quieren liderar el partido! ¡Balón cortado con facilidad! ¡Chielini! ¡Piago Mota! ¡Piago Mota la juega! ¡La recupera! ¡Arbeloa! ¡Robo de balón por Parque! de la defensa Sergio Busquets Balotelli consiguen trenzar bien las jugadas pero no logran conectar ese último pase Balotelli tiene que avanzar más es una delicia ver tocar el balón a este equipo pero que bien la pega gol, balón adentro ese tanto subirá al marcador 1 a 0 dejar a un hombre solo ahí es imperdonable a veces estaba completamente descalocada nadie vio al jugador sin marca en el medio del área ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Reanudamos el encuentro con 1-0 ¿Y quién habrá el marcado otra vez? Pues el de siempre, el de siempre Gran inyección de moral para su equipo Marquisio ¡Gran juego de toque! Será muy complicado que consiguen abrir espacios para el centro ¡Gran juego de toque! Sergio Busquets la juega Yo creo que quizás podrían sacar provecho de las bandas ¡Balón robado! Maggio Balotelli Otro buen movimiento, pero otra vez que no sirve para nada Sergio Ramos la juega Santi Controla el balón en zona de peligro ¡Remata! ¡Podría haber entrado! Se ha ido por muy poquito, es muy cerquita del palo Pero en cualquier caso me parece bien que tiene que estar satisfecho ¡Pirlo la juega! ¡Pase interceptado! ¡Mal pase cortado por la defensa! Estamos a punto de llegar a la primera media hora Tiago Mota La jugada acaba sin resultado Jordi Alba Lo manda al hueco por la banda ¡Lo intenta! ¡Se ha ido por poco! Fíjate el disparo tan ajustado que ha estado rozando el palo Pero bueno Maggio Hace largo buscando el hueco ¡De cabeza! No ha habido suerte Tenía el defensa encima, bastante mérito tiene que haya podido disparar porque no era fácil Sergio Ramos la juega Sergio Busquets Santi Iniesta Arbeloa Vocación de disparo Balón a la red Y gol Abren ya un hueco importante Ese gol demuestra la calidad de este equipo La defensa no puede hacer nada La defensa no puede hacer nada Ahora deben remontar dos goles Tienen el partido de cara ya Con dos goles de ventaja no deben correr riesgos innecesarios El pase no ha tenido la precisión necesaria Jordi Alba Una lección de juego combinativo Pirlo la juega Es falta clara el árbitro pita Tiro libre Y el balón acaba en los pies del defensor Le han remendado a la perfección Ya está de vuelta en el terreno de juego Totalmente recuperado Sergio Busquets Xanti Arbeloa Intenta superar la defensa por bajo Cuidado que ahí la pueden montar Fin del primer tiempo Momento para que los técnicos Hagan recapitulación con sus jugadores De los primeros 45 minutos Seguro que no querían que terminara este primer tiempo Porque estaban superando a todo el rival ¿Jugarán también así después del descanso? Ya veremos 2 a 0 es el resultado que impera en el electrónico España e Italia Salió Va a ser saque de banda Piquela juega Una intervención muy oportuna Casano Piquet Xavi La desliza a través de la defensa No consigue entregar el pase Arbeloa Y ahí está Una exhibición de toque Espectáculo para la grada Atención al contragolpe Debe jugarla más hacia adelante Pase arriesgado Buena posición para él Puede llegar Puede llegar Aleja el peligro del área Silba la juega Sergio Busquets la juega El balón vuela Convierte la ocasión en gol Gol, gol, gol La brecha es ya de 3 goles Que dejan casi sentenciado el encuentro Buena definición O mala defensa Este habrá sido de los goles más fáciles de su vida Completamente solo delante de la portería ¡Suscríbete al canal! El resultado es de 3-0 Un juego muy vertical Consiguen cortar el pase Iniesta Jordi Alba Sergio Ramos la juega Jordi Alba Xavi la juega Es una delicia ver tocar el balón a este equipo Recupera Recupera la pelota Ahí van a tener una oportunidad Arbeloa Concede libre directo en una posición muy favorable La pone La pone Chuta Iniesta Xavi la juega Mal fase que acaba en los pies del rival Maggio Maggio Sergio Busquets Busca una fisura en la línea defensiva El espérico Sale despejado Iniesta Iniesta la juega Tiene pinta de que los dos entrenadores Busquets buscan soluciones en el banquillo Prueba el pase al hueco con toda la intención Casano la juega Recibe el pase El asistente marca la jugada Estaba en fuera de juego De Rossi la juega Buena presión ofensiva ahí Saque de banda Y en buena posición El entrenador Mueve el banquillo De nuevo un saque de banda En una zona complicada para el rival Vamos a ver si lo saca en largo Se adelantó al último defensa Y el asistente le pilló Xavi Martínez la juega Arbeloa Posición correcta ¡Gol! Ahora sí que han abierto un hueco importante Un gol que muestra la calidad de este plantel Ese estilo de fútbol y toque y combinación Es lo que desarbola cualquier defensa Es un juego indefendible la verdad Y marca el jugador recién salido al terreno de juego Ha salido a mil por hora Impresionante la verdad Es prácticamente la primera pelota que toca Y ya la mandó al fondo de la rueda Sin duda La diferencia se antoja insalvable Posición legal Una lección de juego combinativo Intercepta Intenta superar la defensa por bajo Montolivo Llega al contragolpe Montolivo Javi Martínez Jesús Navas Gran jugada por la banda Veamos cómo progresa Lo tira Cruzado por bajo Han alejado el peligro Avante Javi Martínez la juega Sergio Busquets la juega Jordi Alba Y así llegamos al final del partido Juegan tan bien y tan fácil Que parece que el campo está inclinado Hacia la portería contraria Que exhibición Concluye por hoy nuestra retransmisión Solo me queda agradecer a Julio Maldonado Maldini Su análisis y sus comentarios Su análisis y sus comentarios Maldonado 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 M